Lamentablemente el congresista de la República, Benicio Ríos Soxa, no deja de hacer noticia negativa. Esta vez desde la Dirección General de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio del mismo rubro, se informó que el parlamentario se resiste a pagar por el servicio de un abogado público al cual accedió, aún el 2013, en un caso de corrupción en donde fue declarado como reo contumaz. Tenemos por ejemplo a Benicio Ríos Soxa, que debe por la actuación de la defensa pública en un proceso en Aguascalientes, el proceso es el expediente 82-2013, aquí está todo el detalle que ustedes pueden apreciar, y el monto por la actuación que debe que son 255.57, y que a la fecha no ha pagado y que esto tenemos que derivar en un proceso de ejecución. Pese a ser notificado. Pese a ser notificado, él tiene pleno conocimiento y se le ha notificado. Robert Chávez Hurtado, director distrital de la sede Cusco de la Dirección de Defensa Pública, señaló que ante la resistencia del congresista Benicio Ríos, pese a estar notificado para honrar su deuda, se procederá a la notificación y cobro coactivo de la deuda. Pero lógico, si es que no cumplen con el pago, pese a estar notificados, se va a tener que pasar con el procedimiento de ejecución coactiva a efectos de que cumplan con el pago. Hay que aclarar que además el decreto legislativo 07-2012-YUS es el que regula el pago del Servicio de Defensa Pública. Del 2012, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 tienen que ejecutar los pagos a efectos de que no adeuden a la institución. ¿Hay resistencia? Hay resistencia, obviamente. Te estoy mostrando la relación de las personas que debemos. Acá más o menos hay 30 mil soles en deuda que no se paga, entre otros, quienes están haciendo uso del Servicio de la Defensa Pública. Llama y poderosamente la atención que el bien remunerado congresista Ríos, tras tres años de insistencia, tenga que ser obligado incluso coactivamente para cancelar su deuda. No se descarta que este caso concluya con un embargo. Bueno, en teoría nosotros ahora vamos a derivarlo a la oficina del ejecutor coactivo en NIMA, que es el Ministerio de Justicia, quien el ejecutor coactivo tendrá que iniciar las acciones, obviamente con una notificación de cobranza previamente personal a su persona, a efectos antes de iniciar el proceso de ejecución coactiva. Chávez Hurtado lamentó que algunos magistrados del Poder Judicial, en los procesos por corrupción, invoquen la participación de abogados públicos para defender a ciertos ladrones de cuello y corbata, estos que festinaron los recursos públicos. Yo le estoy hablando, son por requerimiento del Poder Judicial. ¿Qué sucede cuando un funcionario que está siendo procesado no asiste a la dirigencia con su abogado particular? Entonces el juez tiene la obligación de designarle un abogado del Estado, ¿no es cierto?, conforme dice la norma, sin embargo, tiene la posibilidad de apercibir a esta persona para que designe al abogado de su libre elección, cosa que no lo está haciendo. El director distrital de la Defensa Pública también informó que en Cusco son 400 los acusados de corrupción funcionarios públicos que adeudan por el Servicio de Defensa Civil, que para estos casos, desde el 2012, ya no es gratuito. Más o menos nosotros tenemos un promedio de 400 casos o 400 personas ya atendidas por delitos contra la administración pública, en delitos contra la administración pública específicamente, o sea, exfuncionarios o servidores públicos. Lo que sucede es que en el 2012 sale el decreto legislativo que regula el pago del Servicio de la Defensa Pública. Entonces ya no deja de ser gratuito y en estos casos de delitos contra la administración pública el funcionario debe pagar cuando participa el abogado defensor público.